Mi nombre es Oswaldo García, soy arquitecto, soy profesor maestro de especialidades prácticas del colegio Pablo Noé, 411, y bueno, estamos reunidos acá en la Casa de Gobierno en protesta a la nueva parrilla que quieren aplicar sin consulta ni consenso por parte de los maestros. Ayer en la jornada, en el tercer día de jornada, se nos informa que se había aplicado una nueva parrilla, una parrilla curricular, la cual genera cambios radicales en lo que sería el horario y la aplicación para los alumnos. En realidad nosotros lo que queremos defender es la concesión de lo que sería la currícula técnica que se venía trayendo por la aplicación de los horarios, los horarios para los chicos. O sea, lo que pretende la nueva parrilla es sacar horas de taller para aplicarlas en otras materias que no estamos en contra de eso, por ahí está bueno que se generen, pero habría que generar nuevos espacios curriculares. No castrar espacios curriculares como el taller en los colegios técnicos, que es básico, para generar otras aplicaciones. Entonces, lo que genera esta parrilla es retrotraer las horas de taller, sacar horas de taller, y lo que va a generar, inclusive, aparte de destruir la calidad que se pretende, es dejar en la calle un montón de profesores de la especialidad. Entonces, nosotros no queremos eso, queremos consenso, queremos que se nos consulte, y que tenemos ideas, queremos proponer las ideas, y queremos mejorar la educación técnica. No destruirla, no quitarle calidad para recortes presupuestales, ni nada por el estilo. Esa es un poco la protesta que estamos haciendo acá en el Plan A. ¿Cuál crees vos? O sea, había dos líneas, o sea, dos reclamos. En los talleres para los chicos y en la quita de puestos de trabajo para las personas. Pero además de eso, ¿cuál crees vos que es la importancia de la escuela técnica en el contexto del país en el que estamos? No, o sea, está más que claro, o sea, después de la ley federal que se aplicó durante el gobierno de Menem, y que con este gobierno se trató de abolir mediante la ley 26.206, que fue la nueva ley de educación, que está totalmente en contra de la ley federal, la educación técnica es fundamental para el desarrollo de un país, o sea, porque apunta al desarrollo industrial del propio país. O sea, si nosotros destruimos la educación técnica, estamos quedando a la deriva en cuanto a la producción local. O sea, no podemos abastecer las industrias, se desaparece la mano de obra directamente, entonces no podemos permitir eso. Eso es lo importante del colegio técnico. Es fundamental el desarrollo de la mano de obra local y de los pensadores locales, para tener nuevas tecnologías, para los procesos productivos. O sea, es básico, es básico en la cadena de producción. La educación técnica y el técnico juegan un papel importantísimo y fundamental, inclusive por arriba de los profesionales. Mirá que yo soy profesional de arquitectura, y la mayoría de los profesores o son ingenieros, o son arquitectos, o son profesionales del ramo. Pero sin el maestro mayor de obra, sin el técnico, en construcción, en hidráulica, en mecánica, en electromecánica, no va a andar la industria, porque es la interfase entre los profesionales y el productor. ¿Algún mensaje que les quieras dejar en la sociedad, como profesor, como profesional? No, o sea, el mensaje que les quiero dejar es que reflexionemos, o sea, que realmente reaccionemos todo como sociedad, y que tomemos conciencia de lo que es la educación, que la educación hay que mejorarla. Todos tenemos que participar, a los padres, por favor, que nos apoyen a nosotros, y cuando se quieren generar cambios de esta índole, en general en la educación, tenemos que salir todos a protestar. No podemos ser un grupo reducido que pelee por cositas, y en realidad esto los afecta a todos. Ese es el mensaje, nada más, que todos nos hagamos cargo y tomemos conciencia de lo que es la educación, la salud y todo. ¡Gracias!